La última, penúltima semana de que se está evaluando el segundo periodo y pues corresponde el ir recolectando toda la información que tiene cada maestro para rendirla y se puedan subir las evaluaciones de los estudiantes al sistema que va a ser la siguiente semana. Es importante que los padres se acerquen o pregunten a sus hijos qué actividades les han quedado pendientes en el desarrollo desde lo que empezó este periodo que fue en diciembre y curmina ahora en marzo, una semana antes del mes de marzo para que vean qué actividades pendientes o qué trabajo pendiente tienen ellos para que no les queden materias con reprobación y que no queden en rezago. Es la importancia donde tienen que colaborar con sus hijos y posteriormente chequen sus calificaciones para ver qué asignaturas hay que trabajar más durante el último periodo.